Hola y sean todos bienvenidos a este su canal Sabia Salud Hey, hola familia de Sabia Salud El día de hoy le traigo una receta muy especial Una receta estupenda Para aumentar el tamaño y para engrosarlo Tenerlo del tamaño que tu quieres Del tamaño que siempre soñaste Mientras más lo tomas, más te crees Les voy a pedir un favor a los nuevos espectadores No a mis suscriptores porque los conozco Y sé que son personas de bien Las personas nuevas que ven el video Si no les gusta la receta, si no les interesa Si no les interesa el video, por favor abandónenlo Y no dejen un comentario obsceno y de baja clase Si te gustan los temas de salud Te sugiero que te suscribas a mi canal Y actives la campanita de notificaciones Para que de esta manera YouTube te notifique Cada vez que subimos un nuevo video Para la receta de hoy Utilizaremos simplemente El jugo de medio limón Utilizaremos el jugo de medio limón Me adelanté y corté el limón ¿Qué vamos a hacer con el jugo de medio limón? Lo vamos rapidito, rapidito, rapidito A exprimir directamente en nuestro vaso de licuador Para no demorar mucho tiempo Esprimimos nuestro medio limón Y vamos a hacer lo siguiente Retiramos esto Colocamos nuestro medio limón aquí Y hacemos esto ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agregar Para la receta de hoy También Aproximadamente Dos uvas pasas Utilizaremos dos uvas pasas Ponemos aquí también Y continuamos con nuestra receta Utilizaremos también Miren que hermosas Que frescas están Una banana Un plátano En mi país La banana la conocen como guineo Me gustaría que me dejen aquí en los comentarios ¿Cómo le llaman a este fruto En tu país? Reitero En mi país A esto le llaman guineo No plátano ni banana El plátano lo conocemos como otra cosa Separo Todos saben hacer esto Y hacemos lo siguiente Vamos a cortar en rodajas Nuestro plátano Nuestra banana Nuestro guineo En nuestro vaso ¿Qué haremos con esto? Bueno A esto le vamos a agregar Un trozo O medio trozo de piña Esta piña se ve así Porque sufrió al parecer un golpe Pero esto no quiere dejar dicho Que está mal a nuestra piña Vamos a extirparle Los ojitos a nuestra piña Les recomiendo que se queden hasta el final del video Para que sepan por qué razón Le estirpamos los ojitos a nuestra piña Estirpamos los ojitos de nuestra piña De esta manera Vamos a dejar la piña sin ojo Las vamos a dejar ciegas Pero creo que ya no necesitan esos ojos Ni nosotros tampoco Por eso lo vamos a separar Separamos los ojos de la piña Y hacemos esto Les recomiendo que sea una piña dulce Con una piña agria No es muy buena esta receta Ahora si usted es diabético Les recomiendo una piña agria Para que la glucosa no le aumente Bueno Hacemos esto Separamos Y vamos a colocarle A esto Aproximadamente un cuarto de litro De agua Preferiblemente fría Un cuarto de litro de agua fría Y le colocamos un poquito De miel al gusto No me gusta muy dulce Esto es que la piña está dulce No está agria La piña no está agria Y el guineo, plátano o banana También es dulce Así es como queda nuestro producto Y vamos a proceder a lo siguiente Vamos A licuar Ahora licuamos Así es como que Queda nuestro batido Nuestro jugo Para aumentar el poder Para aumentar la resistencia Servimos Nuestro jugo Y así es como queda Nuestro delicioso jugo Les recomiendo Que utilicen Que preparen Simplemente La cantidad Que se va a dar Esta me dio Un vaso y medio Un vaso y medio Me voy a tomar Este es un sabor Único Exquisito Delicioso Es muy sabrosa Y refrescante Si no tienen agua fría Les recomiendo Unos granitos de hielo Me lo van a agradecer Utilicen esta receta Tres veces al día Y aproximadamente Por 7 o 8 semanas Desde la primera copa Van a ver los resultados Se los recomiendo Recuerden que estas son Recetas de Sabia Salud Si te gusto nuestro video No olvides suscribirte A nuestro canal Darle a like Y activar la campanita De notificaciones Para que de esta manera Youtube te notifique Cada vez que subimos Un nuevo video También Déjanos en los comentarios Cuál es tu nombre Y de que país nos sigues Para nosotros Regalarte un corazoncito Y saludarte En nuestro próximo video ¡Gracias!